El exdecano de la Facultad de Medicina de UNIVE, cirujano, especialista en manos y recientemente fue electo a unanimidad presidente de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Posición que por primera vez ocupa un dominicano. Con el doctor Marcos Núñez vamos a hablar de la importancia de esta posición y de la enseñanza y el ejercicio de la medicina en la República Dominicana. Doctor, felicidades por esto. Primer dominicano en ocupar esta posición. Muchísimas gracias, María Elena. Una distinción poder estar en este programa, que mira siempre el lado humano de la persona a veces nosotros pensamos que el éxito se alcanza, tú sabes, de la noche a la mañana y que es una recta ascendente cuando no lo es. Está llena de curvas y de obstáculos. Y nada, muy contento de estar aquí y de poder compartir con el pueblo dominicano, con las academias de la República Dominicana que nos han apoyado y que hicieron también algunas universidades el viaje a Chile. Y también todas y cada una de las asociaciones de facultades y escuelas de medicina del continente que están en la FEPAPEN y que van desde Canadá hasta Chile. Muy, muy contentos. Qué felicidades. ¿Y qué significa esto? ¿Qué importancia tiene esta federación? Sí, mira, la federación tiene alrededor de unas 700, 750 facultades y escuelas de medicina. En unas 14, 15 facultades y asociaciones. Entonces, cada asociación tiene, por ejemplo, la Asociación Americana de Escuelas de Medicina tiene 172 escuelas de medicina, que tengas una idea. Los canadienses tienen alrededor de 17 escuelas de medicina. Y así sucesivamente en Perú, en México. Aquí en la República Dominicana tenemos 11 escuelas de medicina en un bloque monolítico donde nos juntamos todos los meses los becanos. Y donde están representadas las 11 escuelas, la Universidad Estatal, la Universidad Primada de América y 10 universidades privadas. Ahora, para cualquier tema, tenemos que pensar en los efectos de la pandemia en esa situación. En el caso de la enseñanza de la medicina, del ejercicio de la medicina, ¿cómo quedó afectada por la pandemia? Mira, yo decía en el día de ayer, en una actividad que me tocó compartir con otros decanos y vicerectores, que el COVID ha venido como un espejo a dejarnos, a enrostrarnos de cosas que cuando nos vemos dicen ah, pero me falta esto aquí, tengo esto aquí. Y lo ha hecho de una manera democrática porque ha afectado a todos por igual. No ha habido diferencia de color, credo, religión, estatus social. Y también ha reflejado, y eso es un elemento importante, las desigualdades y las inequidades por regiones y dentro de los propios, dentro de las propias regiones, por países y dentro de los propios países, por áreas geográficas. Y creo que te comentaba antes del inicio del programa que hemos tenido una serie de situaciones anexas, como por ejemplo, hablamos de sindemia y de los efectos colaterales del tipo psicológico, social, económico. que ha traído la pandemia, que todos hemos sido testigos de excepción. Y también otra cosa más importante, la infodemia. La cantidad de información que nosotros hemos recibido en nuestros móviles, en esos primeros 15 días de pandemia, digamos del día 11 que se declaró por la OMS de marzo al día 26, es increíble. Y te comentaba que la cantidad de encuentros virtuales, que era como teníamos que hacer las reuniones y los eventos también científicos y académicos, pues se multiplicaron y a veces teníamos 4, 5, 6 reuniones y eventos al mismo tiempo, el mismo día. Otro elemento importante que hay que resaltar es que no ha hecho ver a los educadores que hay una serie de asignaturas en el currículo de la carrera que ya hay que poner a un lado y hay otras que hay que traer que no estaban. Por ejemplo, el concepto de una sola salud, o One Health, que tiene que ver con la salud del medio ambiente, la salud animal y la salud humana. Si ponemos atención, hay una serie de virus que se han expuesto porque el hombre ha ido adentrándose en la selva y ha ido exponiendo áreas que anteriormente nosotros no conocíamos. Y hay diferentes teorías con relación a de dónde salió el SARS-CoV-2. Tenemos que mantener ese equilibrio porque de lo contrario, la pandemia que nos tocó 100 años, desde 1908 hasta el 2019, pudiera acortarse el tiempo si no mantenemos el equilibrio de lo que se llama una sola salud. Preservar el medio ambiente, tener un equilibrio entre la salud animal y la salud humana. Porque acuérdate que el 60% de las enfermedades de los humanos están mediadas o transmitidas o con vectores que se llaman la zoonosis. Entonces, es muy importante cuidar el planeta y eso es un deber y una responsabilidad de todos. No solamente del país, sino también del continente. ¿Por qué el doctor Marcos Núñez hace la especialidad en manos? ¿Qué lo motivó? Bueno, en una conferencia que dio en el Hospital Luis Eduardo Aida, el doctor Luis Román Sheff, él nos habló de la importancia que tenía la mano, la importancia que era, por ejemplo, perder el pulgar, que tiene el 50% de la función de la mano, la gran cantidad de situaciones congénitas, inflamatorias, traumáticas, tumorales, que pueden afectar a la mano, que viene desde el hombro, porque ahí viene la corriente eléctrica del cuello, del tórax, viene la circulación. Y todo lo que viene a la mano, pues sin duda comienza en el tiempo superior aquí en el hombro, pasa al codo y después a la muñeca y la mano. Y por eso vemos que dentro de las especialidades, pues hay cirujanos que se dedican al hombro, cirujanos que se dedican al codo y cirujanos que nos dedicamos a la mano, muñeca mano. Pero además, el doctor Sheff que nos enseñó lo que era la mitocirugía, que era conectar vasos de menos de 2 milímetros, vasos de 1 milímetro, como los vasos que nos dan circulación en los dedos. Y cómo nosotros podíamos reconstruir y sacar, por ejemplo, a un paciente que ha perdido el pulgar, por las razones que sean, sacar un dedo del pie y traerlo a la mano para hacer una mano funcional. O traer un músculo de la espalda o del abdomen para hacer una reconstrucción de un seno o de un brazo. Y eso me llamó poderosamente la atención y eso fue lo que me conquistó como cirujano general a hacer el área de mano en mi cirujano. Y así como otros han inspirado al doctor Núñez, él ha servido de inspiración como médico y como maestro a otros para hacer la especialidad. Es el caso del doctor Otoniel Díaz, cirujano plástico y colega. Vamos a escucharlo. Hablar sobre Marcos Núñez en sentido general hay dos grandes vertientes. El gran ser humano, la parte bondadosa, benévola del doctor Núñez y por el otro lado el hombre de ciencia, el académico, el gran maestro. Y definitivamente que tienen que haber cientos de historias de pacientes agradecidos de lo que han recibido las muestras de bondad del doctor Marcos Núñez hacia ellos. Y quizás a mí me corresponde hablar de lo que he recibido del académico, del maestro y del hombre de ciencia. El doctor Marcos Núñez yo le conocí ya hace unos 20 años, en el 2002, mientras estábamos en entrenamiento en el hospital Salvador Begoutier, en la residencia de cirugía plástica, donde él era profesor adjunto de este servicio. Y cuando vi al doctor Núñez lo que hacía, cómo lo hacía, cómo se entregaba con los pacientes y cómo aplicaba los conocimientos de la ciencia. Y por el otro lado, cómo se esforzaba por enseñar sobre temas de cirugía de mano, microcirugía, reconstrucciones de cirugía compleja. Fue de gran estímulo y de impacto para mí. Y desde ahí, entre otras cosas, entre otros puntos, fueron puntos motivadores para que yo pudiera hacer esta especialidad de cirugía de mano y microcirugía. El doctor Marcos Núñez se encarga de la parte académica y lo toma eso muy personal. Con cada uno, no importa que sean estudiantes, que sean internos de medicina, que sean médicos generales, residentes o especialistas, el doctor siempre encuentra un espacio para la enseñanza. ¿Qué le parecen esas palabras de su colega? Tú sabes que yo soy muy emotivo, pero es toda una cadena. Ya en el colegio de la salle, yo había recibido esa antorcha. Y después, en la residencia de cirugía, con el profesor Andúja. Y después, con el doctor Kleiner y el doctor Sheker, en el entrenamiento. O sea, que yo lo que he sido es un copy-paste de otros que han hecho el click. Muy importante lo que dice Otoniel. mantener, informando a todos. Ese estudiante que hoy puede estar viendo el programa, puede ser un gran educador o un gran cirugano. Y por eso, hay que decirle que hay las recetas. No sé si me las vas a preguntar al final, o lo veo para el final. Lo puedes decir adelante, las recetas. Yo las resumo con tres P, con tres letras que comienzan con P. ¿Cuáles son? Que son planificación. Y aprendí en la maestría de gerencia educativa, que el que planifica, el que no planifica, el que no hace planificación, va a planificar para fallar. Entonces, planificación es fundamental. Y le digo a mi estudiante, a mi residente, a todos los que me siguen, que hay que levantarse todos los días, además de darle gracias a Dios, un plan A, un plan B y un plan C. Y a veces un plan B. Y eso evita que muchas veces, cuando el plan A o el B no funcionan, nosotros hagamos el C. La otra P es perseverancia. Y todos, en la carrera de medicina, en la carrera de entrenamiento en cirugía general, o los que han hecho ortopedia o plástica, saben la importancia de la perseverancia, porque a veces tenemos alza, alza y baja. Y la P de pasión. Hay que ponerle pasión a esto. Como dicen los mexicanos, hay que ponerle ganas a esto. Planificación, perseverancia y pasión, que sirve tanto para la medicina como para otras profesiones. Él me llevó a cirugía y me reconstruyó las dos manos. Fue para mí el artesano de mis manos.